En esta ocasión estaremos informando acerca de la manipulación correcta de la garrafa de gas, la manguera, las llaves, entre varios aspectos. Todos estos datos que usted también tiene que tomar en cuenta en su hogar, en su negocio, en el lugar donde usted se encuentre y que tenga una garrafa, por supuesto, para evitar cualquier tipo de situación. Fugas de gas, entre varios aspectos que pueden llegar a registrarse si es que nosotros no tenemos la manipulación correcta, el uso correcto de las mangueras, entre varios. Para ello, quiero presentar en esta ocasión a quien nos está acompañando, Mirko Pardo, quien es el director de Distrito de La Paz, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nos está acompañando. Buenos días. Buen día, Lorena. ¿Cómo estás? Y también nos acompaña Claudia Pacheco, encargada de GLP. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Bienvenidos a ambos. Es un gusto que nos estén acompañando, sobre todo para informar a toda la población sobre el uso correcto, porque todos tenemos gas en nuestros hogares. Los que no tienen gas domiciliario y todavía se sigue utilizando la garrafa, pues es importante saber cuál es la manipulación correcta, qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, además. Exacto. Sí, para el tema de medidas de seguridad, Lorena, tenemos que dar a conocer, bueno, a las personas que nos están viendo el día de hoy, que tenemos puntos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta cuando conectamos la garrafa, que es conectar bien el tapón, sacar el tapón prácticamente de una forma adecuada, conectar la válvula de seguridad y obviamente hacer la apertura de la válvula, ¿no?, de la garrafa, tomando en cuenta de que no exista fuga. Exacto. Eso es importante. ¿Cómo nosotros sabemos al momento de que estamos conectando la garrafa con la manguera de que no existen fugas? Sí, lo que pasa, Lorena, es que cuando existe una fuga, el gas desprende un olor, ¿no?, entonces es percibible, digamos, ¿no? Entonces, por eso se recomienda a las personas que cuando sienten un olor raro, al momento de abrir la válvula, hay fuga. Claro. Entonces, tienen que reportarlo a nuestra línea gratuita. Pero para eso es que nosotros hemos venido aquí al programa a presentarte nuestro invento, digamos, que en realidad es de un boliviano, ha sido hecho por un boliviano. Un artesano. Un artesano, sí. Claudia, no sé si puedes comentarnos un poquito. Claro que sí. Prácticamente la Agencia Nacional de Educalburos siempre está apoyando la innovación, el desarrollo y la creatividad que nosotros tenemos como bolivianos. Y el caso es de Edgar Aguirre. Edgar Aguirre es de Oruro y él hace muchos años que va vendiendo esta llave maestra que nosotros la llamamos, Lorena. La llave maestra es de triple función y prácticamente ella va enfocada a ayudarnos a manipular lo que son las garrafas de una forma segura y sin lastimarnos. Porque todos tenemos, al momento de conectar la garrafa, es un sufrimiento porque tenemos que abrir contenedor lo que es la tapa, tenemos que estar agarrando un trapo para conectar lo que es... Abrirla que es bastante duro. Exacto. Y quitar esto que es bastante complicado. Prácticamente sí, o estar golpeando incluso la válvula de seguridad por una piedra. Y eso es lo que no se debe hacer. No, porque lastimamos la integridad de la garrafa y obviamente eso es lo que ocasiona un futuro lo que son las fugas, ¿no? Y pasa, ¿no? Que hay personas que empiezan a golpear para que pueda abrirse más fácil o salir más fácil también. Sí, correcto. Y justamente esta invención ha sido diseñada para este tipo de personas, ¿no? Para las personas que están en la cocina, las comideras, las amas de casa, las abuelitas, que alguna vez, obviamente, como tú dices, usan la piedra, se lastiman la mano o con el cuchillo quieren sacar el tapón, se cortan. Empiezan a voltear también la garrafa. Empiezan a voltear. Que eso no se debe hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente, el cilindro de GLP, por medidas de seguridad, tiene que estar estático. Entonces, no lo podemos estar moviendo y demás. ¿Y qué pasa si se mueve bastante la garrafa? ¿Puede llegar a generar algún tipo de accidente? Que se esté moviendo, golpearla. El tema del golpe, sí, porque aumenta lo que es la presión interior de la garrafa. Y, obviamente, es un combustible altamente inflamable. Entonces, hay que tener las normas de seguridad, dejarla en un lugar estático, como decía Camirco, no recalentar la garrafa y, más que todo, tener cuidado en el momento de abrir, ¿no? Así no lastimamos la perilla. Y es con eso que queremos presentar acá a todas las personas la llave maestra que nosotros tenemos que les va a facilitar la vida. ¿Podemos? Fue desarrollada por un boliviano y para los bolivianos. Exacto, que eso es lo más importante, ¿no? Lorena, queremos invitarte a que tú puedas... Sí, sí, yo quiero. Para que tú puedas manipular y vean lo fácil que es la manipulación. Desde el inicio, todo lo que voy a hacer yo. A ver, primer paso. El primer paso, bueno, hay que retirar el tapón de seguridad, ¿no? Ya, y con esto. Exacto. Ya. Introducimos ahí. Así. Correcto. Y ahora, hacia... Ahora, mira, aquí hay algo bien interesante porque tienes dos letras acá, ¿no? Perdón, si me prestas. Lo vamos a mostrar. Aquí, ¿no? A y C. Entonces, quiere decir abrir y cerrar. Ah. Entonces, obviamente, tú colocas y abrires a este lado. Hacia allá. A el lado derecho. Y lo giras. A ver. Entonces, uy. Corre. Bueno, la primera tal vez les cueste un poquito, pero ya con la práctica lo van a lograr. No, ahí lo estoy cerrando, ¿verdad? No. A ver, te ayudo. A ver. No, yo tengo que poder. A este lado, no abres. A ver. Yo, 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 yo. Dale. A ver, a ver. A este lado, perdón. Es que quiero... A la izquierda. Tiene la gente... Exacto, a la izquierda. La gente tiene que ver de que es fácil el uso. Y de que uno lo puede hacer solo, de que ya no se necesita ayuda, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que son solas y no siempre van a tener una ayuda. Ahí está, lo logré. Sí. Fácil. Fácil. Listo. Este es el primer paso. Este es el primer paso. Muy bien. Exacto. Ya no vas a tener que utilizar lo que son los cuchillos, ni tus tenedores, ni monedas. A ver. Este segundo paso es... Hay que conectarlo. Introducimos lo que es la válvula de seguridad, que es muy importante que las personas tengan esto porque nos regula a la presión que sale el gas de la garrafa. Entonces, lo vamos asegurando de forma manual hasta que llegue a un punto. Siempre recto. Siempre recto. Exacto. Exacto. Siempre recto, lo vamos asegurando. Y una vez que ya lleguemos a asegurar con la mano, usamos lo que es... Aquí, listo. Ahí ya está. Exacto. ¿Verdad? Sí. Antes se usaba trapos, mucha gente agarraba el alicate o prácticamente con una piedra empezaban a golpear, dañando lo que es la válvula de seguridad y también dañando la garrafa. Mirko, no sé si nos puedes ayudar tú con este paso. Ahora, esta segunda parte te voy a explicar una vez para que tú la hagas. Una vez que, como dice Claudia, ajustamos la válvula hasta que llegue un poco durito, digamos, introducimos en la invención el instrumento la llave maestra de esta manera. Mira, tiene que seguir la línea. Aquí, llegas y lo haces calzar con el triángulo. Ya. Y de ahí lo giras. Y luego vuelves a sacar y vuelves a introducir. Y nuevamente lo giras. Y ahí nos aseguramos de que está bien colocado, ¿no? Correcto. A ver, si tú puedes hacer un... A ver. Entonces, desde aquí... Así. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y giras. Ahí. Es muy fácil el manipuleo. Listo. Y otra vez. Se procede... De la misma forma. En este caso, por ejemplo, ya está. Ya está. En su punto máximo. Ya está en su punto máximo. Entonces, ahí eso te permite a ti saber de que está bien conectada la válvula de seguridad. Aquí viene la manguera y no vas a tener puga, ¿no? Y el último paso, Claudia. Creo que sí. El último paso para ya acabar de conectar tu garrafa, que lo hiciste en menos de tres segundos. Sí, tardé poquísimo. Y así pueden tardar. Todas las personas. Sí, y prácticamente, como hablábamos, esta es la parte donde todos golpeamos con piedra. Sí. Obviamente que por seguridad, Lorena, y cabe recalcar de que eso llega con la presión desde la planta engarrafadora, pero son por términos de seguridad. Porque tiene que estar totalmente presionada y sellada la garrafa para que no exista ninguna fuga con el manipuleo que se tiene cuando se realiza la comercialización. Por favor, ya te lo inicié un poquito. Empieza a enroscar el perno hasta que se acomode a la válvula. Y una vez que esté totalmente acoplada, empezamos la apertura. Ahí, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, lo estás haciendo perfecto. Sí, ahí ya está. Ya. Ahora vamos girando. Como te explicábamos, es abrir y cerrar. Entonces, a este lado, ¿verdad? Exacto. Listo. ¡Ay, es súper fácil! Exacto. Como te explicábamos, es prácticamente la llave maestra que ha venido a solucionarnos todos los problemas. Ya estamos totalmente acostumbrados de sufrir cada vez que llega la garrafa para la conexión. Pero bueno, a partir de ahora queremos llevar este producto para los bolivianos. Lo hiciste perfecto. Y mira, ¿sabes qué es lo interesante, Lorena? Que, como decía Claudia, esto va a facilitar mucho la vida de aquellas personas que, por decirte, las comideras. Se preocupan por preparar la comida, ver qué van a servir y encima preocuparse por cambiar la garrafa, imagínate. Y porque esté bien conectada, porque a veces uno lo hace rápido y puede existir cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y esta llave tiene estos tres pasos, que son estas tres funciones principales para poder conectar bien una garrafa. Sí, prácticamente, como te dijimos, está pensada para el manipuleo de las garrafas. Para facilitar a todas las personas y lo hagan de una forma segura, más que todo lo que es la manipulación. Muy bien. Y ahora, cuando ya se termina, entonces lo saco y ya está lista para utilizarlo. Lo sacas y la guardas. Exacto. Ah, súper fácil. Bien, a ver, entonces ahora lo quitamos y volvemos a hacer esto otra vez. Correcto. No, mentira. Ahora, lo mismo, igual para cambiar, digamos, una vez que quieras retirar el cilindro, lo mismo, haces los mismos pasos, ¿no? Con esto. Correcto. Aquí, ¿verdad? Al otro lado, pero al lado izquierdo. Exacto. Para que esté libre, saques la válvula de seguridad y luego ya cambias de cilindro de GLP, ¿no? Ahora, la gente que nos está viendo se pregunta y dice, ¿dónde pueden conseguir esto? ¿Hay algún requisito para que se pueda obtener esta llave? Sí, mira, te comento que la distribución de la llave estamos iniciando nosotros como Agencia Nacional de Hidrocarburos en nuestras oficinas, que es en el edificio Chapec, en la Campos 20 de Octubre, ¿ya? No tiene ningún costo, estamos prácticamente regalando porque queremos que las personas tengan seguridad al momento de cambiar sus garrafas y el único requisito, tienen que llevar una fotocopia de su carnet de identidad, ¿no? Además, comentarte que estamos yendo a diferentes mercados, a diferentes ferias, regalando también la llave, ¿no? ¿Desde ahora? Sí, sí, hemos iniciado el día lunes prácticamente, entonces estamos ya toda esta semana regalando las llaves. Y a los mercados que estén yendo y la gente que se aproxime tal vez hasta la agencia para poder adquirir la llave, ¿también se les estará explicando de esta manera cómo se tiene que usar, cuál es el uso correcto, las funciones y demás? Claro que sí, Lorena, les estamos dando una breve capacitación, pero como tú has podido ver, y también acá en la bolsa, en la parte posterior, está la forma de uso, ¿no? De lo que es nuestra llave maestra, la vamos a llamar así, está la forma de uso, donde les explica paso a paso cuáles son, que ellos deben seguir para poder manipular la garrafa y conectarla de una forma segura. Perfecto, una vez más, si podríamos dar la dirección y el teléfono en la línea gratuita también para que la gente se pueda comunicar y los requisitos, una vez más. Correcto, muy bien, nosotros estamos entregando estas llaves en el edificio Chapec, en la avenida Campos, esquina 20 de Octubre, y bueno, el teléfono es el 261-4000, y el único requisito que necesitamos es la fotocopia del carnet de identidad para que ellos puedan obtener nuestra llave maestra, ¿no? Que es de un boliviano para los bolivianos. Exacto, ¿y cómo está recibiendo la gente la información y la entrega de esta llave? Bueno, prácticamente ellos están felices, ¿no? Y lo que nos están retribuyendo la información es que ya no van a sufrir, lastimándose las manos, golpeando con piedras, con todo lo que ellos podían para poder abrir. Como tú has podido ver, es fácil el uso y prácticamente te simplifica la vida. En cinco segundos tú ya tienes conectada la garrafa y de una forma segura. Exactamente, muchísimas gracias. Es importante que hayamos informado sobre el uso correcto, la manipulación también de la garrafa, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe hacer. Además, ahora que tenemos una facilidad, que es esta llave, que tiene estos tres pasos, para poder facilitarnos también a nosotros el trabajo, la conexión que se tenga que hacer a la garrafa de gas, pero sobre todo la seguridad, no solamente para nosotros, sino también para nuestro entorno. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Y los esperamos en una próxima oportunidad para saber cómo está yendo esta campaña. Claro que sí, gracias. Gracias.